Después de la conferencia de prensa del colectivo de actrices argentinas, en donde más de 50 artistas hicieron pública la denuncia penal por violación de Thelma Farding contra Juan D'Artes, el actor salió a defenderse. A través de su cuenta de Twitter, publicó un breve mensaje en donde negó la acusación. Es una locura, nunca sucedió eso, escribió. El ex protagonista de Patito Feo pidió en su cuenta de Twitter que se esperaran los tiempos de la justicia, en referencia a la causa que la actriz radicó en Nicaragua, ya que el ataque sexual fue durante una gira del elenco de la novela en ese país en 2009. Juan D'Artes se defendió de la denuncia por violación en su cuenta de Twitter. En su tuit, que rápidamente fue viralizado y repudiado por miles de usuarios, D'Artes le agradeció a su abogado Fernando Burlando por escucharlo, ya que según el propio letrado habían hablado por teléfono sobre la denuncia. Consultado por los medios, el representante legal dijo, hablé del caso puntual y él lo niega categóricamente. Tras la conferencia de actrices argentinas, también explicó que deberá conversar con el actor en persona para que «se explaye» sobre la acusación. El lunes, la abogada Ana Rosenfeld había renunciado a su patrocinio en defensa de D'Artes y explicó que fue por un tema de principios éticos y morales, por una conducta y línea de vida. La denuncia de Telma data de cuando ambos protagonizaban la tira infantil Patito Feo. En un relato estremecedor, la actriz contó en una grabación que durante una gira en Nicaragua en 2009 D'Artes la violó en la habitación del hotel. Ella tenía apenas 16 años y el 45, me empezó a besar el cuello pese a que le dije que no. Me tiró en la cama, me corrió el sortcito y me practicó sexo oral, aunque le decía que no, dijo entre lágrimas en una grabación que se proyectó en el teatro, con la presencia de la víctima. Se subió arriba mío y me penetró. Por suerte alguien tocó la puerta y me pude ir, agregó, Telma, quien después de la conferencia respondió varias preguntas, contó que se animó a hablar gracias a las denuncias que otras actrices hicieron contra D'Artes. Calu Rivero, Anita Coaxi y Natalia Juncos habían apuntado contra el actor por diferentes situaciones de acoso y abuso sexual. También en esas ocasiones, el artista negó las acusaciones.